Buenos días y bienvenidos a una nueva emisión del informativo Nuestro Ejército. El Ejército continúa con sus actividades de adiestramiento operacional y de apoyo a la comunidad en distintos puntos del país para mitigar los efectos de la pandemia COVID-19. En González Catán instala el Hospital Militar Reubicable 303. Además, el arma de caballería celebra un nuevo aniversario y el ministro de Defensa junto con el jefe del Ejército recorre en La Pampa y Campo de Mayo. En un predio próximo al Hospital Simplemente Vita de González Catán, Partido de la Matanza, el Ejército trasladó e instaló el Hospital Militar Reubicable 303. Hospital Móvil recientemente donado por la República Popular China al Ministerio de Defensa Nacional. El objetivo es ampliar las capacidades de atención de pacientes con COVID-19, con nuevas camas distribuidas en carpas y el funcionamiento de una guardia de internación de 24 horas realizada entre personal de sanidad militar y del Hospital Sonal. Al respecto, la doctora Valeria Fernández Viña, directora ejecutiva del nosocomio, describe los beneficios inmediatos. Gracias a esta tratativa en conjunto de ambos ministerios, vamos a poder aumentar la operatividad del hospital en 30 camas más, de cuidados medios, intermedios, a bajo riesgo, con el fin de brindar un mejor servicio a nuestra comunidad. La verdad que estamos muy agradecidos por estas tratativas y por la posibilidad de poder ampliar nuestra capacidad porque era preocupante para los directivos del hospital y también de la provincia quedarnos sin posibilidad de atender a la comunidad de La Matanza. El lugar fue recorrido por el presidente Alberto Fernández, los ministros de Defensa Rossi y su par de salud Bisotti, entre otras autoridades militares y funcionarios del Gobierno Nacional. El ministro de Defensa Agustín Rossi, junto al jefe del Ejército General de División Agustín Cejas y demás autoridades militares, recorrieron el Centro de Mantenimiento de Instalaciones y Equipos de Ingenieros, ubicado en Villa Martelli. Allí supervisaron y conocieron los nuevos materiales incorporados por la Dirección de Ingenieros de la Fuerza. Además, las autoridades observaron departamentos recientemente refaccionados del barrio militar de esa localidad. Esa misma semana visitaron las instalaciones del Comando de Décima Brigada Mecanizada en Santa Rosa. Allí supervisaron el trabajo del personal de las Fuerzas Armadas que integra el Comando Zona Emergencia La Pampa en el marco de la Operación General Manuel Belgrano 1 y 2 y dentro del Plan Federal de Vacunación. Se conmemoró un nuevo aniversario del arma de caballería. La ceremonia se realizó en el Regimiento de Caballería de Tanques 8 en la localidad de Magdalena. La formación fue presidida por el jefe del Ejército, General de División Agustín Cejas, quien entregó recompensas al mérito a los oficiales y suboficiales más destacados del arma. En la ciudad de Casilda, integrantes de la Base de Apoyo San Lorenzo de la localidad de Fray Luis Beltrán, instalan una carpa sanitaria que se empleará como posta de vacunación contra el COVID-19. También, esta unidad logística, como parte de las actividades tendientes a concretar el proyecto de la planta de repotenciación de vehículos de hasta 10 toneladas, realizó una reunión con representantes del Ministerio de Defensa, Dirección de Arsenales y de la Cámara de Comercio de la Ciudad de Rosario. En la misma, se expusieron las necesidades de repuestos e insumos que demandaría el proyecto. La Compañía de Cazadores de Montaña 8 se encuentra dictando el cursillo de tirador especial para la 8ª Brigada de Montaña. Se imparten clases teóricas y prácticas, empleando técnicas de tiro para larga distancia. Ante la aparición de cualquier síntoma asociado al virus del COVID-19, tos, pérdida del olfato o del gusto, fiebre, dolor de garganta y o dificultad para respirar, comunicate con el sistema de salud más cercano. Gracias por acompañarnos en esta edición del Informativo Nuestro Ejército.